Bueno, estamos viendo algunos datos de la vida diaria, con mayor o menor medida, son datos que vos manejás, porque vos vas a comprar, sos el protagonista de esta historia. Después hay otros datos que tienen que ver con la macroeconomía, que son más difíciles de entender, por eso lo tenemos a Raúl de la Torre acá, para que nos explique un poquito más. Festejaban en el gobierno que durante enero lograron alcanzar un déficit cero, que lograron comprar algo así como 7 mil millones de dólares, que tiene como reservas el banco central, estarían ahí cerca, faltarían unos 1.200, 1.300 para alcanzar la meta con el fondo, ¿no? Sí, bueno, en realidad todavía está a una distancia. Sí, sí, puede ser 7 mil compraron, pero no es el neto eso. Bueno, pero ¿cuántos dólares van a entrar por la cosecha? Ese va a ser el gran tema, y sobre todo por la cosecha gruesa, que es la de soja y maíz, que empieza a levantarse en marzo y comercializarse entre marzo y abril. La expectativa venía muy bien, porque obviamente frente a la sequía de la cosecha anterior, el resultado parecía que iba a ser extraordinario. Pero el calor, los intensos calores del verano afectaron el final del proceso. Se hablaba en un principio de 16 mil, 17 mil millones, algo así, ¿no? Sí, eso en dólares estamos hablando, ¿no? En dólares, sí, sí. Hay dos cultivos principales exportables, maíz y soja. Sí, sí. Lo de maíz, los resultados que dio la Bolsa de Comercio Rosario, que es la principal institución. Y que labura muy bien. Sí, no, no, eso tiene un trabajo estadístico sobre todo espectacular. Está dando cifras récord, pero récord muy importante de maíz, 59 millones de toneladas, se cosecharían, esto es, 3 millones más que el récord anterior. Y con respecto al año pasado, no sé, me parece que es casi el doble del año pasado. Con lo cual dejaría un margen muy grande para exportar. Y en el caso de soja, es la que está más afectada por esta sequía. No va a ser un nivel récord, pero va a ser un nivel importante. ¿Tiene el mismo nivel de retenciones, soja y maíz? No, soja tiene más, ¿no? Más alta, sí, sí. No, maíz tiene mucho más alta. Y además, aparte del precio internacional. Pero esperá que te digo, claro, me ibas a preguntar por el precio internacional. Sí, que ha bajado un poquito también. Ahí es donde iba. No, bajó bastante, no poquito. ¿Bastante? Y es una caída del 30% con respecto al precio del año pasado, a esta altura. Y sigue bajando. ¿Y qué hacemos? ¿Despachamos o lo guardamos? No, hay que despachar. No, no, yo lo despacharía, digo, me pongo en el lugar del productor, digo. No, 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 tampoco hay... Porque ¿sabes qué pasa? Que no es una cuestión coyuntural de que pasó algo que cambia por unos días, una semana. No, el tema es que, así como en Argentina vino muy bien la cosecha, también vino muy bien Estados Unidos y Brasil. Y ya está, deja de contar, son los tres grandes exportadores de estos granos. Es decir, hay mucha oferta y esto, ahí sí funciona una oferta y demanda, a este nivel. Entonces, los precios se vinieron para abajo, están un 30% y no van a estar mucho más arriba. Pero hay sobre oferta. Hay una sobre oferta, no va a haber una recuperación de estos valores, con lo cual esa cifra que decíamos antes, que se esperaba una suba de 16, 17 mil, estará más cerca de los 10 mil. Ah, sí. 10, 12 mil por esta carencia. El tema que siguen todos juntos, ¿no? No va a llegar todos juntos, lamentablemente. No van a llegar todos juntos, ahí van a empezar las tensiones con respecto a esto que decía. El precio del dólar. Vendo, no vendo, lo guardo, cuánto vendo. Porque aparte recordemos que el productor recibe, ¿cuánto está el dólar oficial? El precio del 800 y pico horas. ¿A ese precio lo recibe? En el caso de que tenga retenciones, menos. Estén, pero a ese valor, digamos, a ese valor le hacemos las retenciones. Claro, exactamente. Y siempre lo que se busca es achicar la brecha con los otros dólares como para que sea más negocio. Sí, y para que no se vaya por otro lado el caso de los exportadores, no el productor. Porque el que desvía cuando hay este tipo de problemas es el exportador. ¿Qué quiere decir? Que no declara oficialmente, sino que exporta sin declarar o cambia las cifras para aprovechar ese dólar diferencial. Gracias, Raúl. Es un problema que siempre existe. Bueno, estaremos atentos. Todavía tenemos un trecho. Para el mes de marzo, ¿no? Sí, para el marzo. Para el mes de marzo y abril también. Y abril también. Seguimos.